Sí, el perfume caído se suicidó, ahorita lo levantamos, pero es que no me quiero entretener en eso, dice aquí, Isra, ¿qué opinas de Solarísimo Levanso? ¿Qué tal el rendimiento? Ahora mira, lo tengo aquí cerca, perfumazo de la casa de Azzaro, súper, súper fresco, el rendimiento la verdad es que anda por ahí de las 6 horas, no es un perfume súper duradero, sí te lo vas a tener que reaplicar varias veces, pero es una fragancia que se disfruta enormemente. Aquí tenemos mucha toronja en la salida, pero no predomina la toronja porque va mezclada con otras herbales, tenemos algo de salvia, algo de romero y algo de menta, es un perfume súper fresco, cítrico, herbal, con un fondo amaderado, ideal, ideal para las altas temperaturas, es un perfume del que casi no se habla, es de esas joyitas escondidas, pero que valen muchísimo la pena. Y a pesar de que es un perfume para el calor, yo también lo veo muy versátil, primavera, verano, otoño llegaría con esto, ya más frío, más bajas temperaturas, otra cosa, pero como perfume de día, incluso en el invierno, no queda nada mal, es un perfume súper fresco, elegante, muy, muy rico. Fíjate qué casualidad que lo hayas mencionado y aquí lo tenía yo a la mano. Dice aquí, recomiendas el Santal 33, ese es un gran perfume, por supuesto que lo recomiendo. Esta parte, a mí me gustan mucho los perfumes de cuero y el Santal 33 mezcla este sándalo acuerado, delicioso, a mí me encanta, yo sí lo recomiendo. Dura un montón, muchísimo, este, dice aquí, dice, pregunta, ¿qué perfume se cayó y se quebró? No se quebró, o bueno, lo voy a recoger. Hizo mucho escándalo, el que se cayó fue el Precious, afortunadamente no se rompió. Aquí está. Nada más se empolvó tantito, pero bueno, sano y salvo. Ay, qué ricura, esto huele bien rico. Sí, es que lo tenía aquí y lo alcancé a rozar y se cayó. Pues bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy, queridos amigos, nos vemos el próximo viernes, ya se los había comentado, todos los viernes voy a estar aquí transmitiendo en vivo para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo, para mí este es un esfuerzo más de convivir con toda la comunidad y bueno, antes de irme los quiero invitar una vez más a Mexent, el primer evento de perfumería nicho en México y América Latina, Ciudad de México, Look 34, 16 y 17 de noviembre. Los boletos ya están en mexent.com. No te pierdas esta gran fiesta de la perfumería mundial y digo mundial porque no hay nada como Mexent en América Latina. Yo agradezco a toda la gente que hace el esfuerzo por venir a este gran evento. El año pasado tuvimos gente de Puerto Rico, tuvimos gente de Argentina, tuvimos gente de Chile, tuvimos gente de Perú, tuvimos gente de Colombia. Toda esa gente que hace el esfuerzo por venir a México y estar presente en Mexent. Muchísimas gracias de Panamá, tuvimos gente de Panamá también que se vinieron hasta acá para estar presentes en este evento. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hacen por estar con nosotros, por convivir. Y pues no te pierdas esta gran fiesta, vente a Mexent, va a haber más de 100 marcas de perfumería. Muchas veces ustedes me preguntan qué marcas van a estar en Mexent. Métete a Mexent.com, ahí están todas las marcas que van a estar presentes y faltan más marcas de subir. Ya conforme se vaya acercando la fecha, pues va a haber más marcas en la página web, pero hasta el momento van más de 100. No te pierdas Mexent. Si eres un amante de los perfumes, ahí nos vemos, ahí nos saludamos, ahí nos la pasamos bomba en Mexent. Así es de que... Pues eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por tu apoyo. Nos vemos el próximo viernes. Yo me estaré conectando por ahí de las 8 de la noche aquí con todos ustedes. Ahorita tuve algunos retrasos por cuestiones técnicas, pero el próximo viernes a las 8 de la noche aquí nos vemos. Muchas gracias, que descanses y bueno, bye bye. Muchísimas gracias. Excelente noche. Muchísimas gracias.